La histórica pintura limpia de Edward Manet, que data de 1863, abandonó París por segunda vez en el último siglo y medio para ser acogida en el Museo Pushkin de Moscú, donde su llegada se ha convertido en todo un acontecimiento. Su presencia en la capital rusa no habría sido posible sin la intervención de Irina Antónova, una auténtica institución en el mundo del arte, quien a sus 94 años preside el Museo Pushkin, uno de los más pujantes de Europa. Manet es un pintor que, al mismo tiempo que mantiene el respeto por la modelo, conserva la sensación de belleza. Además, efectivamente, el autor introduce una crítica social de su tiempo. Para Antónova, que trabaja en el Pushkin desde 1945, cree que la importancia del cuadro de Manet no tiene comparación, ya que es el que abre el impresionismo y hallan el camino para la aparición del arte moderno. Considero que Olimpia es un cuadro muy importante. Su importancia radica en entender el contexto de su tiempo y no como una simple modelo desnuda. El cuadro de Manet abre el impresionismo y la pintura moderna hasta nuestros días. En su momento, Olimpia causó un gran revuelo hasta el punto de que la muchedumbre quiso romperlo. Muchos hacían cola no para admirar el cuadro, sino para expresar su repulsa por la indecencia. Una obra de arte única que permanecerá en el Pushkin hasta el 17 de julio.